Bueno, vamos ahora al corazón político de nuestro país, el Congreso de la República. Hablemos sobre interpelaciones y estas solicitudes que han realizado los distintos diputados. Durante la sesión ordinaria del Congreso de la República se estableció que el 12 de septiembre a las 10 de la mañana dará inicio a la interpelación del ministro de desarrollo social, Abelardo Pinto. Del actual gobierno, este es el segundo ministro que tiene interpelación ante el pleno del Congreso, el primero es el ministro de gobernación, Francisco Jiménez, que recordemos, pues ya ha estado en esta fase y le llevan varias preguntas, de hecho, hacia el ministro Jiménez. Hay cinco ministros que están en espera también de ser interpelados. Los funcionarios se quejan que pasan mucho tiempo en el Congreso en lugar de trabajar. Las interpelaciones son importantes, que además son prerrogativas de los congresistas, pero también deben ser ágiles de ambos lados y que sobre todo dejen información a la población. Hay formas de poder obtener toda esta información, de las preguntas, de pedir informes incluso a las entidades, porque sabemos que una de las funciones de los diputados es la fiscalización. Así es. Pero las citaciones, por ejemplo, son una forma en la que ellos pueden hacer esta fiscalización, solicitar información, hacer las preguntas a los funcionarios. Algunos han indicado, bueno, solicito una interpelación porque ya he citado varias veces a un funcionario, no llega o no me lleva la información y no estoy satisfecho con la información que me está dando respecto a los temas que estoy solicitando y por eso tienen el derecho de solicitar las interpelaciones. Recordemos que las interpelaciones, pues, es un tema que en todos los gobiernos se han dado. Hay interpelaciones que han pasado hasta un año. Maratónicas. Me recuerdo muy bien, pues, un ministro de Finanzas Públicas, Pavel Ceteno, recordemos cuánto tiempo pasó ahí. Él en interpelación que de verdad ya estaba de que, bueno, y hasta oficina fue a instalar ahí el Congreso porque pasaba más tiempo en el Congreso que en su despacho, ¿verdad? Entonces, se han dado varios casos así donde hemos visto que las interpelaciones han excedido unos tiempos porque precisamente no tiene de que dice, bueno, la interpelación se acepta y solamente va a ser por un mes. No. Aquí va a ir dependiendo del ritmo de trabajo que tenga el Congreso, de que en las sesiones esté el quórum para que se pueda entonces tener una sesión específica a la interpelación como se ha venido haciendo. Y otro de los puntos que también se ha abordado en esta legislatura es el hecho de dejar días específicos para interpelación y avanzar en otros temas. En otras legislaturas ha pasado también, Fernando, en el sentido de que abordan la interpelación y ya no pueden conocer más y se han quedado estancados en el trabajo legislativo, por ejemplo. Mira, la ley orgánica del organismo legislativo es puntual, no cabe ningún espacio para ver si se logra interpretar de otra manera. La atribución del diputado, la interpelación y la interpelación no puede ser disminuida de ninguna forma, mucho menos interrumpida y entonces, bueno, lo que estamos teniendo en esta situación es que interpelación tiene otro otro nombre y se llama juicio político y es una característica exclusiva de los diputados en función de, como tú bien lo indicaste, fiscalizar, que es lo que está haciendo normalmente un funcionario o incluso puede ser un empleado público que está en el organismo ejecutivo. Sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Barón de Montesquieu estipula dentro de sus estudios y tratados que realmente parte elemental de vivir en un país que se denomina república es porque tiene tres organismos, ¿verdad? Separados los tres, por supuesto, haciendo su trabajo cada uno, pero automáticamente se están permanentemente fiscalizando. Yo veo que estás haciendo vos, yo veo que estás haciendo vos, sí, pero nosotros también vemos que estás haciendo vos. Nadie puede superar lo que estipula la norma jurídica, la ley, y entonces ese es el trabajo que vemos acá. Un congreso a través de sus diputados viendo qué es lo que está haciendo ese funcionario que, ojo, es nombrado. Y hay una gran diferencia, la superioridad de un diputado contra un ministro es total, de absoluta. ¿Por qué? Porque la imperatividad como característica del Estado, de la constitución misma, estipula que, por supuesto, quien es electo por el pueblo, a través de esa decisión única y exclusiva que recae en la gente, llamado poder constituyente, determina quién va a llegar cuatro años a trabajar porque tiene que cumplir cuatro años. Así es. Ahora bien, ¿qué sucede con un ministro? El ministro es una persona de confianza del presidente de uno de los tres organismos, en este caso el Ejecutivo. Entonces, esa es la gran diferencia. Llega y, por supuesto, tiene un gran poder. Puede hacer lo que quiera dentro de su ámbito en materia que le corresponde a su ministerio, quita gente, pone gente, abre plazas, quita plazas, puede llegar incluso a pagar favores políticos y eso es un tema que realmente requiere de alguien que conozca la administración pública, no pensando nunca en temas que vayan a ser negativos ni corrupción. Pensemos en un trabajo normal en donde alguien le dice, aquí tengo estas personas, estos profesionales, vamos a contratarlos para que el trabajo pueda agilizarse, pero en todo eso, cada actuación, el diputado puede venir y decirle, venga para acá, quiero ver realmente qué es lo que está haciendo con el dinero del pueblo, porque es mi atribución. Entonces, puede el ministro o el miembro funcionario del Ejecutivo, pues, excusarse y presentar excusa y decir, mire, fíjese que no voy a poder estar por esto, esto y esto, que sea algo válido, se le vuelve a hacer otra vez la citación, pero ya una tercera vez que no asista, automáticamente entonces el diputado tiene el derecho ya de pedir la interpelación, el juicio político, y ojo, esto no es sólo que llegue y conteste preguntas, aquí estás hablando que si después de agotado el tiempo y se prueba que realmente esa persona es ineficiente para el puesto que tiene, puede ser solicitado dentro del pleno el voto de falta de confianza, y si llega a existir ese voto, es inmediato que realmente ese ministro va para afuera. Exactamente, no hemos visto en los últimos años que se les dé ese voto de falta de confianza, será interesante conocer si a estos cinco ministros que ya tienen solicitada la interpelación, alguno cuenta con este voto de falta de confianza, que creo que será interesante también, y dentro del desarrollo de esta interpelación, sabemos, quien la ha solicitado, pues, tiene diez preguntas, que les puede realizar al ministro en este caso, pero también hay la opción de que otros diputados se puedan sumar a repreguntas, que es otra de las fases, entonces, no es que, bueno, ya vamos con la pregunta número ocho, ya va a terminar. Ya va a terminar. Depende. Creo que es parte de ese entender qué significa vivir en democracia, que automáticamente le da cabida a la figura de la república en nuestra existencia, coexistencia como sociedad guatemalteca, y necesariamente se tiene que dar esto si realmente es probado que el trabajo que está haciendo uno de estos funcionarios, que son nombrados por el presidente para tener sobre sus hombros la responsabilidad de los resultados que entregue cualquiera de los catorce ministerios y no satisface al pleno de diputados, realmente se ve, se la ve a cuadritos, y hay que tomar en consideración que realmente Guatemala lo que necesita al día de hoy es un cambio radical en su estructura de vida, estamos teniendo, pues, en función de lo que está sucediendo en el congreso, pues, circunstancias que no han cambiado la calidad de vida de los chapines al día de hoy, TN23 como el canal responsable que es de transmitir y llevarle la información e imágenes a todos los guatemaltecos y a todo el mundo que nos ve con la señal de Chapin TV, te digo, lo que todos los días tenemos es el resultado de el mal trabajo que se está haciendo en los ministerios que ocupan cada uno su materia, si yo te hablo que los campesinos no están recibiendo la dotación necesaria que el Estado les debe proveer en materia de insumos para que la agricultura sea más eficiente, tienes un ministerio que no está haciendo bien su trabajo y todos sabemos que va a ser el MAG, si tú tienes en la calle, pues, un tema de problemas de mucha gente enferma que no tiene la medicina, que no tiene la atención médica necesaria y está fallando, pues, tienes un ministerio a cargo de su ministerio de salud, si tú estás teniendo en la calle un índice, alto índice de criminalidad y todos los días es por docenas los muertos en todo el territorio guatemalteco, bueno, pues, hay un ministerio de gobernación que no está haciendo su trabajo bien, entonces, cada uno dentro de su ámbito, pues, debe entregarle resultados al guatemalteco y a la guatemalteca que realmente sean perceptibles como al fin se dio algo distinto en mi calidad de vida como guatemalteco, pero si todos los días estamos teniendo lo mismo, entonces, hay un fallo y no se necesita más de dos dedos de frente para entender eso, bueno, en algunos tenemos ya cuatro o cinco, pero realmente esa es la lógica de lo que todos como guatemaltecos esperamos, tener realmente lo que estipula nuestra constitución política de la república, alcanzar ese tan ansiado bien común que nos permita tener un estado de derecho que automáticamente te genera la certeza jurídica en la cual todos queremos vivir, ¿sí o no? Definitivamente, Fernando, entonces, es interesante cómo marcha todo este procedimiento, pero sobre todo yo creo, bueno, los diputados tienen el derecho de poder realizar sus interpelaciones, de poderlas solicitar, que sean objetivas definitivamente. Yo diría que no solo derechos, hasta obligación. Exactamente, es parte de sus funciones, ¿no? Pero otro de los puntos que yo diría, bueno, ojalá que se puedan cumplir para poderle dar celeridad, uno, que no se quede estancado el trabajo de los funcionarios y tampoco el trabajo legislativo, entonces, si se cita a las 10 de la mañana, bueno, a las 10 de la mañana que lleguen y que puedan iniciar el proceso de la interpelación y que, pues, obviamente vaya avanzando y también el resto de diputados lleguen y pueda haber el foro, el corum necesario para que se pueda desarrollar la sesión y la persona que está en el uso de la palabra y está realizando la interpelación, pues, también le den ese derecho, ¿no? Pero hemos tenido algunos casos, algunas sesiones donde, lamentablemente, no se llega al número mínimo y entonces se suspende y es trabajo por gusto tanto para el ministro que está ahí porque tiene que estar desde temprano ahí y también para los diputados que sí llegan, entonces, creo que el tema de interpelaciones se debe tomar incluso por ellos con esa formalidad que se requiere y que también se vea como un trabajo bastante objetivo porque de esa manera es que se le va a dar el verdadero sentido a la interpelación porque en los últimos años lo hemos visto de interpelación, hay ganas de fregar tienen los diputados, eso es lo que se ha dicho a nivel de ciudadanos, ¿por qué? por la forma en la que se fue dando varias interpelaciones que se miraba como que era una situación ya muy personal, entonces, no, el derecho está ahí, la facultad la tienen los diputados, la formalidad del caso es lo que queremos ver en las interpelaciones, que está bien que las puedan hacer. Sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que si hay una acción, si hay una actividad que ralentice el avance normal de una agenda de trabajo en cualquiera de estos dos organismos del estado, legislativo o ejecutivo, entonces estamos siendo ineficaces, ¿verdad? Y si somos ineficaces es porque no estamos aprovechando el tiempo para entregar los resultados sobre los cuales estamos generando una hoja de ruta de trabajo para alcanzar objetivos, ¿no? Y hay otro punto, le quiero aclarar, amigo y amiga televidente, esto no es solo aquí en Guatemala, oye, no vaya a pensar que es un tema que solo se estipuló en nuestra constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo, no, esto sucede en todos los países, el tema de ese sistema de pesos y contrapesos, es decir, los organismos del estado están permanentemente, están triangulados, pues supervisándose entre ellos, la separación de poderes es absoluta, no puede existir ningún tipo de subordinación entre ellos tres, esos tres poderes del estado, y no solo es en Guatemala, esto es en todo el mundo, en donde hay una constitución que ha establecido que la separación de poderes obliga a generar por parte de los parlamentarios, ¿sí? Usted analiza que es un diputado en Estados Unidos, por ejemplo, y allá no les llaman diputados, allá son parlamentarios, porque pertenecen al parlamento, Congreso de la República sinónimo, parlamento, entonces es en donde se legisla, y el parlamentario en otros países, su función es esa, usted se pone a analizar la situación sociopolítica, por ejemplo, en España, es la misma historia, tú miras en Inglaterra, es la misma historia, países aquí a nivel de Hispanoamérica, es la misma historia, entonces es la función fiscalizadora del organismo legislativo sobre las acciones que generan los funcionarios que pertenecen a la administración pública, es decir, todo lo que conlleva el organismo ejecutivo. Así que hemos tratado de explicarles un poco acerca de la función y la actividad de una interpelación, porque vamos a estar hablando de este tema, pues varias noches probablemente, hemos hablado de la interpelación del ministro de Gobernación, ahora se suma para la siguiente semana la interpelación del ministro de Desarrollo Social, y hay otras, está el de Relaciones Exteriores todavía pendiente, hay varias en fila, que por supuesto nosotros vamos a estar abordando aquí por menores, así que lo invitamos siempre a estar pendientes, con esto finalizamos el análisis de la medida, Fernando que tengas una muy buena noche, mañana nos encontramos, veremos con qué nos sorprende las noticias a nivel nacional, feliz noche. Gracias Andy, igualmente buena noche, y por supuesto buena noche para usted amigo y amiga televidente, que tenga un excelente descanso, y por supuesto mañana es otro día, así que descanse porque tiene que entregar todo al 110%, mañana que le toca trabajar. Vamos a hacer una pausa, nosotros regresamos con más información, por favor, sigue en sintonía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!